Somos de la agencia Pragma, la que dirijo creativamente, le damos a todos una cordial bienvenida y lo que vamos a ver es el spot principal, luego las demás piezas ya se verán en algunos otros medios. Para nosotros es un orgullo poder desarrollar un trabajo con todo el cariño del mundo para el club de nuestros amores. Señores, buenas tardes. Agradecerles su presencia. Una vez más, Universitario Deportes, la vanguardia del desarrollo del fútbol peruano, presentando por primera vez una campaña publicitaria para traer y devolver la asistencia que el fútbol se merece dentro de los estadios. Agradecer principalmente a la agencia Pragma, que la dirige Cocoluyo. Gracias a ellos hemos podido desarrollar este spot publicitario y es una campaña completa que no solamente viene con un spot de televisión que a la vez va a estar en las redes sociales, sino también con publicidad en la vía pública, con publicidad estática, con todo un tema de publicidad en las redes sociales. Agradecer también a Islas Producciones, que fueron los productores del spot y a todos los que han participado para que esto hoy pueda ser una realidad. Esto viene por una sugerencia de la hinchada, de la propia hinchada, que le sugiere al club poder desarrollar este tipo de campañas. Reiner Torres ha sido convocado ya por Steven Spielberg en los próximos días de estar en Hollywood. Entonces hemos encontrado otras cualidades dentro de nuestros futbolistas. Agradecer también por todo lo que se ha estado haciendo. Creo que es una forma de formar un vínculo más con la hinchada y tratar de manejar lo que es el fútbol de otra manera. Me enorgullo de ser parte de este momento y ser parte de este video. Ojalá que todos los hinchas lo puedan ver de la misma manera. Y sin más preámbulos, nada, vamos a ver la pieza principal que es el spot de televisión. Y espero que todos ustedes y el hinchada lo disfruten. ¡SUSCRÍB internet! ¡M video! ¡M video! ¡Gracias por ver el video!